qué onda la banda espero que estén todos muy pero muy bien y nada en esta ocasión les voy a enseñar a cómo hacer o en qué tienen que gastar sus billetes y muchos me los preguntaron y bueno como estaba de vacaciones no podía hacer vídeo pero así que nada si te interesa saber esto quédate hasta el final del vídeo hora de hacer lo que siempre hago mejor muchos de ustedes me preguntaron qué tengo que hacer con estos billetes que tengo saca arriba como yo tengo 498 tengo yo sí y bueno les voy a mostrar vamos a ir a la tienda rapidito acá en la parte superior nos vamos a la tienda ahí está y vemos que acá tenemos muchas cosas para comprar amigos y si entramos a avatar amigos vean las cosas que hay para comprar pero esto estas cosas no sirven porque no nos ayudan en nada amigos si vamos a los mensajes tampoco amigos o sea sólo sirve para mandar mensajes y esas cosas y así que yo no les aconsejo para nada amigos lo que tenemos que hacer es entrar a la caja sorpresa mío y comprar de una estas cajas amigos en lo posible es tratar de comprar lo que en las cajas legendarias amigos y esto es muy importante comprar cajas legendarias para que amigo para conseguir tacos y una vez que tenemos tacos ahora ya le voy a mostrar si vean acá yo tengo varios tacos estos no son legendarios pero para que les aconsejo que compren tacos y cualquier taco así sea el taco del país o sacar un taco legendarios y cualquier taco sirve amigos saben por qué porque yo puedo mejorar los tacos con monedas y al mejorar los tacos con monedas aumento lo que es la potencia de colección amigos y esto que viene acá arriba que dice 63 vamos a entrar y vean amigos yo recién estoy en este nivel si nos vamos al final vamos a ver que va aumentando lo que son las bonificación digamos o las estadísticas de los tacos y vean imagínense que conviene comprar un pack de mensajes para hablar y joder que es una pavada amigo o conviene comprar tacos aumentar la potencia la potencia de colección sí y poder tener un taco que sobrepase las bandas amigos imagínate imagínate la ventaja digamos que tenemos a diferencia de comprar un mensaje o un buen perfil si el perfil no interesa amigo en este juego lo único que importa es el taco sí y ponerse a jugar lo más importante de este juego es el taco amigo por eso es lo único que yo te recomiendo en que gastes estos billetes de amigos si te quiere comprar algún mensaje no hay problema pero trata de no comprar esas cosas así así que nada gente espero que te haya gustado este vídeo deja tu like suscríbete y te dejo con una buena partida para que la veas hay que acabar con esta fiesta y Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.